Nuestro distrito tiene 14 mil y pico de habitantes, casi 15 mil. Pero aquí estamos hablando de más de 150 familias en esta parte que pueden ser en un momento dado destruidas por la furia del río Boca. Esa es la situación que estamos viviendo. El río aquí viene de frente. Y entonces estamos hablando ahora que estamos con vida y que podemos decirlo porque quizás mañana, ahora mismo se están anunciando muchísimas aguas. Quizás estas declaraciones que estamos dando ahora, mañana no las podemos dar, porque es posible que como vivimos también aquí, seamos parte de la destrucción con la que el río nos amenaza ahora. Quiera Dios que no pase. Porque yo sé que Dios nos va a ayudar y que las autoridades de turno nos van a ayudar. Y que esta solución va a llegar de manera inmediata. Así que para adelante, nosotros estamos en las calles, vamos a seguir trabajando, contamos con el pueblo, el pueblo está con nosotros y vamos a tratar de ver lo que hacemos para la transformación de este distrito municipal. Humberto Javier, alcalde de este distrito. Esa agua viene de los cuatro puntos cardinales. Esa agua viene de los cuatro puntos cardinales. Ve con la situación. Es de frente que viene totalmente. Ve aquí como está conmigo. No, pero aparentemente... Hilario, ¿quiénes han dado aquí raciones? Bueno, aquí nosotros nos dividimos en dos frentes. El síndico y yo por una parte. Y Marciné Tirado, en tres frentes nos dividimos. Aquí de... Vamos a encontrarlo allá. El curso de Vangel. Gova. Hola Amarilla, a los Meta, Lins Sánchez. Toda esta parte, el acudirmo y síndico, Marciné Tirado y yo. Los diputados. Los diputados... Tenemos, por ejemplo, a José Luis, un senador dirigente de los operativos de la provincia. ¿Han pasado por aquí? Están coordinando los operativos desde la gobernación José Luis y el senador. Ok. Mientras que yo estoy en la representación de Pedro Vera porque está en una comisión con la Cámara de Diputados en Washington. ¿El gobernador? No, el gobernador le llamó al presidente y está en el palacio. El operativo está siendo coordinado por el senador y por José Luis Toso. Y Pedro Vera, estoy en su representación, estoy yo, porque está en Washington, en una comisión de la Cámara de Diputados. Muchas gracias. Desde Las Gordas, reporta Fidias, David Cuevas. Gracias.